La victoria de Emmanuel Macron en el balotaje presidencial de Francia acaparaba el lunes las portadas de los principales diarios de Europa. También la atención de los líderes políticos, aliviados con la derrota de Marine Le Pen, a Dalit de la salida francesa de la Unión Europea y el proteccionismo económico. Emmanuel Macron trae esperanza a millones de franceses y también a muchos en Alemania y Europa. Encabezó una campaña pro-europea valiente y está a favor de una apertura al mundo y decisivamente de una economía social de mercado. Los mensajes de salutación al presidente electo se multiplicaban en todo el mundo. El mandatario estadounidense Donald Trump lo felicitó por su gran victoria. Mientras, China confiaba en hacer progresar la estratégica relación con Francia y ratificaba su apuesta por una Unión Europea fuerte. China siempre apoya el proceso de integración europeo. Creemos que una Europa próspera, estable y abierta sirve a los intereses de todas las partes. Esperamos poder seguir avanzando en la construcción de paz, crecimiento y civilización en sociedad con la Unión Europea. Los mercados financieros europeos abrieron el lunes con poco entusiasmo y ligeras alzas tras la victoria de Macron, anticipada desde hace dos semanas por los sondeos. Lo mismo pasó en Asia, con la excepción de la Bolsa de Tokio, que se disparó hasta un 2,31% de ganancias.